Una nueva vida en Cristo Jesús El tema de hoy, Jesucristo, Eucaristía, centro de la vida cristiana Yo te invito, atrévete a creer Abre tu corazón, abre tus oídos, escucha este mensaje Y permite que Dios te regale una vida nueva Y te regresamos Pues escondes tu gloria y majestad Estaba sin ti En la antigua basílica de Guadalupe, templo expiatorio en México Y también Rogelio Casasola y Paola Rimada Diz Nos van a ayudar a introducirnos en oración ¿Quieres? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Nos ponemos en la presencia de Dios con ese canto Todo un Dios se hace pequeño para estar cerca de nosotros Para estar entre los hombres Se hace hombre y se hace pan para vivir entre los hombres Dentro de cada uno Creaste los planetas desde tu poder Hiciste el universo desde tu poder Rompiste las tinieblas con la fuerza de tu luz Desde tu poder Por tener poder Brotaron los arbustos desde tu poder Brotaron los arbustos desde tu poder Volaron los halcones desde tu poder Pintaron los arbustos desde tu poder Pintaron el olivo en un pico de paloma Desde tu poder Desde tu poder Por tener poder Todo cuanto hay en la vida De ti De ti Ha recibido el aliento Y los hombres que te siguen Todos decimos saberlo Cuando broten los olivos Y el sol Y el sol Llene de luz los senderos Nunca olvidemos jamás De cual tú Hemos de hacerlo Salvar al hombre quieres Sin tener poder Acampas en la tierra Sin ningún poder Tu fuerza de ser Dios Te la anula siendo niño Te quitas poder Pierdes tu poder Aquellos a quien llamas Lo haces sin poder Les invitas a ser pobres Sin ningún poder Les dices que tan son Siendo niño Servirán Pobres de poder Niños sin poder Mi Dios Necesito saber ¿Por qué? Porque Tu pobreza Salva al hombre Y el misterio De la cruz Nos abre A un nuevo horizonte Hazme entender Mi Señor Porque Tu ser Sobre todo Nombre Has renunciado Al poder Y optas Ser Pequeño Y pobre Tenemos una invitación De creer en el Dios De todo poder De todo poderoso Que se hace pequeño Y se deja descubrir Hoy te invito a escuchar Con tu corazón abierto Con tus ojos de fe abiertos Este mensaje Dios quiere que lo encuentres No es que está escondido Pero de alguna forma Si Se esconde en un pedazo De pan Vamos a descubrir Esa riqueza Que es nuestra En nuestra fe católica En la iglesia Cristo Presente en la Eucaristía Que es el centro De la vida cristiana Con nosotros Te presento Monseñor Pedro Agustín Rivera Bienvenido Que tal amigos Y gracias Kimberly Por esta oportunidad De poder hablar Precisamente De Dios Que deja su cielo Para estar en un pedazo De pan Y Y todavía más No se quiere quedar ahí Quiere estar en el corazón De cada uno De aquellos Que lo hemos aceptado Aquellos que lo reconocemos Como nuestro Dios Nuestro Señor Nuestro Redentor Aquellos que somos capaces De reconocer Que nos ama Y que queremos Unirnos a Él Para poder amar A los demás Aquellos que Al igual que Cristo Entregamos O queremos entregar Nuestra vida Haciendo este mundo mejor Sembrando La esperanza Llevando la esperanza Que salva No la esperanza humana La esperanza que salva Y recordando siempre Al hombre Que el fin de la vida No es la muerte Es la vida eterna Y que la vida De cada ser humano Es digna De ser Respetada De ser vivida Y de ser realizada Porque Jesucristo Es La verdad El camino Y la vida Y entonces En Él Cada persona Podemos encontrar La verdad El camino Y la vida Que nos conduce al Padre Amén Cristo quiere Que lo conozcamos Mejor O sea Es una invitación A que profundicemos Un poco más En la fe Porque como tú vas a decir Que amas a Dios Como vamos a invitarte A vivir más plenamente La Eucaristía Si no conoces a Dios Y hay mucha gente Hoy en día En búsqueda Y están agarrando De todos lados Y están inventando Cosas Y hasta elefantes Viendo la puerta Y cintitas Y santo Al revés Y quién sabe Lo que están inventando Y uno dice A mí nada más Me importa la espiritualidad A mí no me importa Una religión Lo único que me importa Es estar conectada Con la energía Con el universo O sea No se vale No se vale inventar cosas Porque es muy peligroso Para tu caminar O sea ¿Acaso no quieres La bendición de Dios Sobre ti Sobre tu familia Sobre tu matrimonio Y en esos errores Tan graves Nos vamos alejando Y nos vamos cayendo En cuenta Que cada día Nos vivimos Con mucha soledad Con mucha oscuridad Con muchos problemas Y viene un programa Como el de hoy Que es como una luz Un rayo de luz Que te va a decir Wow Esa riqueza Tengo en mi iglesia católica Pues por nada En el mundo Me voy de ella Esto es lo que queremos Presentarte Lo que ya tienes O sea No te estoy ofreciendo Algo nuevo Estamos aquí Para recordarte Que Cristo está presente En medio de su iglesia En la Eucaristía En tu corazón Y quiere que lo conozcas mejor Monseñor Describe un poco El Santo Evangelio De San Juan Es tan rico Con esos términos Donde Jesús Se describe A sí mismo Yo soy El buen pastor Yo soy La puerta Yo soy Y en uno de esos Dice Yo soy El pan que da la vida El pan de vida ¿Qué expresión fue? Y no solo eso Sino dice El que come de este pan Y bebe de mi sangre Tendrá vida eterna Y también asegura Que el padre Y el hijo Vendrán O sea Aquel que Abre su corazón A mí Mi padre y yo Vendremos Y haremos morada En él Y el mismo Señor Jesús También está diciendo Padre Que todos sean uno Como tú y yo Somos uno Para que No solamente El mundo crea Sino para que Yo viva en ellos Como tú vives En mí El Señor Jesús Cada uno de nosotros Tendremos que entender Que en cuanto Hijos de Dios No solamente Somos criatura de Dios Todo ser humano Es criatura de Dios Pero nosotros Por el bautismo Somos hijos de Dios Y por lo mismo Somos habitación Inhabitación De la Santísima Trinidad El Padre El Hijo El Espíritu Santo Vive en nosotros Cuando nosotros Nos hacemos Conscientes Después de esto Entonces tenemos Que dejar Que efectivamente El amor de Dios Se desborde En nuestros corazones Para que podamos amar Como Dios Nos ama Esto es imposible Para el ser humano Para Dios No hay imposibles Él se ha querido Quedar en Oculto En estas especies Del pan y del vino Pero de nuevo Para estar en nosotros Para que seamos felices Para que Podamos entender Que es fácil Entrar en contacto Con Dios Mucho más fácil De lo que nosotros Pensamos Porque Dios Es así de bueno Y grande Él ha dejado Su cielo Porque quiere Estar con nosotros Y como Tú señalabas Pero La palabra de Dios Así lo dice Me han dejado A mi fuente De agua viva Y se han creado Estas sus cisternas Agua encharcada El Señor El Señor es consciente De esto Pero no por eso Dejará de amarnos Y no por eso Dejará de estar En la hostia consagrada Fiel a su palabra Yo estaré con ustedes Hasta el fin De los tiempos Y si tengo a Dios Entonces no necesito Nada más Pero efectivamente Tenemos que valorar Este gran tesoro Que Dios mismo Nos ha dado Es el cuerpo Y la sangre Es Jesucristo Real Verdadera Y sustancialmente Presente En la hostia consagrada De tal manera Que en la medida En que yo pueda Valorar Esta realidad Voy a entender El sentido De participar En la misa Principalmente En la misa dominical De buscar tiempos Para adorar a Jesús Porque los templos Estamos así Un tanto acostumbrados A que los llenamos El domingo En la misa dominical Pero entre semana También el Señor Jesús Está ahí en el Sagrario Si valoramos Su presencia Llenaremos los templos En adoración Y si estamos En adoración Con Él Estaremos en paz Con nosotros mismos Solo Dios basta Esta es la enseñanza De Madre Teresa De Ávila Y en esta dimensión Yo repito Seremos felices Estoy haciendo Como una síntesis De lo que podemos Ir desglosando A lo largo De este programa Pero yo Yo quisiera decirte Que Dios nos ha creado Para ser santos Y si queremos ser santos Tenemos que ir A la fuente De la santidad Al Santísimo A Jesucristo Al Dios de Dios Al Rey de Reyes Porque solamente Él es santo Los seres humanos Somos santos Por la relación Por la relación Con Él Pero ¿Quién es un santo? Hombres y mujeres Plenamente felices Desarrollados En todas sus cualidades Humanas Y espirituales Y que importante Poder saber Que todos los santos Incluida La Virgen María Alimentaron Su espiritualidad Del encuentro Con Jesús Y Él Está Repito Real y verdaderamente Presente En la hostia consagrada Quieres ser feliz Quieres ser santo Quieres hacer el mayor Bien posible Encuentra a Jesús En la hostia consagrada Aliméntate de Él De su cuerpo Y de su sangre Y adóralo Porque Él Está ahí En el Sagrario Para darnos Su paz Su amor Para transformar A la humanidad Con su presencia Amén Amén Y amén Vamos a ir a un corte En ese corte Es una invitación Para llamarnos Para participar Con María Visión Cada llamada Es una bendición Para nosotros Y Dios te va a recompensar Usted va a tener La oportunidad De que alguien te escucha Que alguien se interesa En orar por usted Me van a dejar A mí las peticiones Lo voy a llevar A la Basílica de Guadalupe Junto con Monseñor Vamos a orar por usted Y usted también Tiene oportunidad De entrar En lo que es El sorteo de hoy Monseñor nos deja Diez folletos De unos libritos Que ha escrito Acerca de la santidad Y de la Eucaristía Y Rogelio nos ha dejado Su disco Que es maravilloso Para escuchar Para meditar Para acercarnos Más a Dios Vamos a pedir a Rogelio Que nos despide Este segmento Con un canto Que nos ayuda A seguir profundizando En esta oración Jesús Jesús Eucaristía Centro de la vida cristiana Hoy te regresamos Haced esto en memoria mía Repetid Repetid el gesto ¿Qué hago yo? No temáis Partir la vida Como pan Y derramar Vuestra sangre Por amor Vosotros sois No temáis No temáis No temáis Partir la vida Como pan Y derramar Vuestra sangre Por amor Si alguno Si alguno entre vosotros Pretende ser primero De todo sea siervo Y se haga el más pequeño Así seréis felices Y ya nadie podrá Y ya nadie podrá Quitaros mi alegría Mi amor Os guiará Haced esto En memoria mía Repetid El gesto Que hago yo No temáis Partir La vida Como pan Y derramar Vuestra sangre Por amor Con Centro De la vida cristiana Una vez más Con Rogelio Casasola Vamos a seguir orando Y permitiendo a Dios Abrir nuestros ojos De fe Dios Todopoderoso Escondido en un pedacito de pan Y ahí en el Sagrario Es el taller del alfarero Y es la Eucaristía El tesoro Que viene a morar en nuestra vasija de barro Que necesita ser remodelada cada día Porque cada día hay que ponerse las manos del alfarero Para que Él trabaje en nuestro barro Para que la Eucaristía Para que Jesús Eucaristía Habite con toda su fuerza y poder En nuestro corazón Y en nuestra vida y en nuestras familias Quiero hablarte al corazón Sin que me tengas miedo Para devolverte aquello que se te perdió ¿Crees que yo puedo hacer lo que hace el alfarero? Del cacharro viejo puede hacer uno mejor Yo contigo quiero hacer lo que hace el alfarero Si me das tu barro Si me das tu barro puedes volver a nacer Siente mis manos Siente mis manos Siente mi agua Siente tu vida como vuelve a tener calma Siente mis manos Siente mi agua Siente mi agua Soy alfarero de tu pobre corazón Corazón Te daré una vida nueva que tenga sentido ¿Crees que yo puedo hacer lo que hace el alfarero? Yo contigo quiero hacer lo que hace el alfarero Si me das tu barro Si me das tu barro puedes volver a nacer Siente mis manos Siente mis manos Siente mi agua Siente tu vida como vuelve a tener calma Siente mis manos Siente mi agua Soy alfarero Soy alfarero de tu pobre corazón Soy alfarero de tu pobre corazón Siente mis manos Siente mis manos Siente mi agua Siente tu vida como vuelve a tener calma Siente mis manos Siente mi agua Soy alfarero de tu pobre corazón Tu vida en las manos de Dios Permitiendo a Dios Moldearte Moldearte Transformarte Y hacer contigo lo que es su deseo Te imaginas lo que es una entrega de tu vida en este día Como una ofrenda En confianza Donde no sabes ni cómo ni cuándo No sabes cómo te va a poder ayudar Cómo va a presentarse en la situación que estás viviendo Pero en confianza Tú nada más dices a Dios en esta oración En este canto Me dejo Me dejo Confío Yo te permito Señor Es lo único que necesita Es que te entregas a Él Y que te animas a creer En ese día estamos Profundizándonos en la fe Estamos conociendo más a Dios Estamos amando más a Dios Porque es inevitable Por más que lo conocemos Más lo amamos En ese momento te invito entonces Abrir tu corazón Abrir tus oídos Y vamos a seguir descubriendo a nuestro Dios Que tanto nos ama Monseñor explícanos un poco ¿Por qué Dios se esconde en un pedazo de pan? Pues Esto sí Yo me atrevería a decir En un buen sentido Tendríamos que preguntárselo a Él Pero la explicación la tenemos en el amor Yo creo que Él es el que nos da este cuerpo Es el que Nos da el alma Es el alma espiritual Es el que nos ha creado Y de Él hemos salido Y a Él vamos a volver Y cuando morimos Nuestra alma no necesitará De este alimento Pero mientras vivimos Necesitamos de algo físico Poder tocar Y necesitamos también De algo que nos dice Tengo necesidad El cuerpo tiene necesidad de alimento Tiene hambre, experimenta hambre Y de esa manera Cuando el Señor se queda En las especies del pan y del vino Y se nos queda en alimento Nos dice que nos puede saciar Y que Él es el alimento De vida eterna No solamente En cuanto Dios providente Nos da todo lo que necesitamos Ya para esta vida Por eso Los que creemos en Él Y los que no creen Tenemos la vida Y tenemos el alimento Para esta vida Todos La Sagrada Escritura dice Dios hace salir el sol Y caer la lluvia Sobre buenos y malos Dios es tan providente Y tan bueno Que entonces Nos da lo que necesitamos Pero Precisamente El hombre El ser humano Como dice San Agustín Nos has creado Señor Para ti Y nuestra alma No descansa Hasta que se encuentra contigo Tiene ansia de Dios Y Dios Aunque es cierto Que con Él podemos entrar en contacto Cuando hacemos oración Cuando queremos dialogar con Él Sin embargo Él quiere manifestarnos su presencia También podríamos decir De esta manera física En este pedazo de pan En donde Él se esconde Para que lo podamos tocar Para que lo podamos alimentarnos de Él Y como dice San Agustín Con la maravilla de que este es un alimento Que yo no transformo en mí Es un alimento que transformo en Él Pero Dios quiere que tengamos También esta experiencia Podríamos decir Física Casi física Y sensible de Él Quizás no siempre pensamos Pero mira Cuando comulgamos del cuerpo Y de la sangre de Cristo Lo recibimos en los labios Es como si lo besáramos Es como si Él nos besara Cuando nosotros tenemos la oportunidad De leer la Sagrada Escritura De meditarla Como dice por ejemplo Juan Pablo II Y otros santos también Que hablan de ese trato Tangible Casi Tan cercano Tan íntimo con Dios Que es como si pudiéramos Al igual que Juan El evangelista El discípulo amado Poder reposar nuestra cabeza En su pecho Y escuchar sus latidos Juan Pablo II Lo dirá Cuantas veces Este tipo de meditación De oración contemplativa Me ha ayudado Incluso En los momentos más difíciles De mi pontificado Saber que Dios está con nosotros Que se hace uno con nosotros Y nos hace uno con Él Para que entonces Esta realidad espiritual Y tan íntima Me lleve A hacerme uno Con mi hermano A poder vivir Y entrar entonces En esta dimensión Solidaria Porque hay quienes Va a decir Yo me comunico con Dios Y aquí Entre la naturaleza En un árbol Yo me aíslo de todo lo que ocurra No Dios por eso se hace hombre Para que podamos formar comunidad Para que podamos formar iglesia Por eso Es de que Aunque está Para todos Y porque San Juan no lo dice Vino a los suyos Y los suyos no lo recibieron En la iglesia católica Lo conservamos En este sacramento del amor Nuestros hermanos separados No lo tienen Y claro Los que no son cristianos Mucho menos Pero este es nuestro gran tesoro Por eso es de que la iglesia Dice La iglesia vive de la Eucaristía Yo vivo de la Eucaristía Jesús tiene que estar en el centro de mi vida Y él está en la Eucaristía A él lo puede encontrar en la misa A él lo puede encontrar en el Sagrario Ya un momento después hablaremos De lo que es la oración Y lo que es contemplar a Jesús Pero por lo pronto Qué desperdicio de vida De todo aquel bautizado Que no tiene aprecio Ante la presencia de Jesús En el Santísimo Sacramento del altar Y por lo mismo nos acerca a él Qué desperdicio Pero es como tener algo Monseñor Y no saber No saber Porque nadie te lo ha explicado O puede ser que nunca ha sentido nada Que cuando usted ha ido a misa Cuando usted ha ido a la iglesia Que usted como que no sabe Entonces un programa Así un mensaje Así nos ayuda Porque es la forma que Dios Nos abre los ojos Monseñor yo vengo de una familia protestante De hecho muchos de los miembros En mi familia siguen siendo protestantes Y muy activos Y misioneros Y evangelizadores A nivel mundial Y lo que es para admirar De los protestantes Es su fe en Dios O sea es una fe bellísima En el Hijo de Dios Nuestro Salvador personal En el poder del Espíritu Santo Y aman la palabra de Dios Lo lea Lo medita Lo viven Lo transmiten a sus hijos Es parte cotidiana De su día No pueden imaginar Ni un día sin leer La palabra de Dios Sin profundizarse en ella Hay mucho que es para admirar De los protestantes Así es Pero es como A mi me da lastima Me da lastima De que ellos no pueden gozar De la plenitud De hecho mis padres Cuando fueron A hablar con Monseñor O'Callaghan En Los Ángeles Cuando sintieron un poco De inquietud De la iglesia católica Él les dijo A dos misioneros protestantes Les dijo Comparte tu pedazo de pastel Y te doy el pastel entero O sea Entendió De que ellos Como misioneros protestantes Tenían una gran riqueza Conocimiento Amor a Dios Oración profundo Profundidad en la palabra En la predicación Pero Tenemos la Eucaristía Tenemos los sacramentos Monseñor Que es La necesidad De un señal visible El sacramento Es algo visible Tangible Que podemos tocar Porque Dios sabe Que necesitamos tocar Inclusive En la adoración eucarística En la hora santa Muchas veces En la renovación carismática Los sacerdotes Van por los pasillos Y la gente Tocan Y Es como una necesidad Que tenemos Claro Por eso Hablábamos El Señor Jesús Se queda En esta especie Del pan y del vino Porque nos ha creado Él conoce Nuestra naturaleza Él mismo tomó Nuestra naturaleza humana Siendo Dios Es espíritu Espíritu puro El espíritu por excelencia Sin embargo Toma nuestra naturaleza humana Vale la pena recordar Que él Se cansó Que él trabajó Que él tuvo hambre Que él tuvo sed Y que entonces Conoce estas Nuestras necesidades Y Y de ahí La grandeza de Dios En donde A partir de esta realidad La encarnación De Jesucristo Toda actividad humana Tiene este matiz Teológico Este matiz De Dios No es solamente Acción humana También es acción de Dios Pero Cada uno de nosotros Lo vamos a poder Disfrutar más En la medida en que Conscientemente Nos llenamos a Dios Es que nos recordemos Monseñor Vamos a ir a un corte Sí Vamos a continuar Pero que recordemos Que no es solamente Algo visible No es algo Distante No es pan Que queda como distante Nada más para admirar Es una invitación Para acercarnos A Dios Vivo Dios presente Dios Todopoderoso Que quiso quedar Con su pueblo Que quiso quedar Con nosotros En todo momento De nuestra vida Ahora vamos a ir a un corte En ella Usted puede llamar Y participar con María Visión Rogelio nos dejó un disco El Padre nos dejó Diez folletos Que él escribió Que nos lleva A profundizarnos En la santidad Y el conocimiento eucarístico Y dos boletos Para el siguiente desayuno De oración Y te regresamos No te vayas Soy el pan Soy el pan Que da la vida Y el que viene a mí No tendrá más hambre No, no tendrá nunca Ya sed El que coma de mi cuerpo Ese vivirá Y el que beba Y el que beba De mi sangre No morirá jamás Pan de la vida Ven y habita en mí Haz tu hogar Haz tu morada Pan de la vida Pan de la vida Pon tu tienda aquí En En mí Soy el pan del cielo Que ha bajado Que ha bajado A dar Vivir Nadie viene a mí Si mi padre No lo atrae El que coma de mi cuerpo Ese vivirá Y el que beba De mi sangre No morirá jamás Pan de la vida Pan de la vida Ven y habita en mí Haz tu hogar Haz tu morada Pan de la vida Pon tu tienda aquí En 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 mí Una invitación Tanto Dios nos invita A acercarnos a Él Como nosotros Por medio de ese canto Estamos invitando a Dios Hacer su morada en nosotros Que bello Padre Ayúdanos a entender Es la última cena Este escenario Jesús compartiendo Con sus amigos Él explicándoles A su forma de entender ellos No creo que entendieron Como tal vez nosotros Qué es lo que estaba por suceder Y cómo iba a quedar con la iglesia Sí, bueno Totalmente Para los apóstoles Es inédito Lo que están viviendo En ese momento Y lo que ha de suceder después Realmente No es la única Pascua Que el Señor Jesús Vive con ellos Pero sí les va a decir Esta Cuánto he deseado vivir Esta Pascua Y el mismo dirá Que no volverá A probar del fruto De la vida El Señor Jesús Está consciente De lo que hace No los apóstoles Los apóstoles Lo van a poder entender Después Después Pero antes Tendrán que vivir La pasión de Jesús Tendrán que vivir La tristeza La soledad La angustia La realidad De haberlo traicionado Y cuando el Señor Jesús Resucita Y ascienda a los cielos Hasta después Es que ellos Van a comenzar A poder vivir Esta realidad El Señor nos dijo Que estaría siempre Con nosotros Y se ha quedado Con nosotros No solamente De una manera espiritual Si no se ha quedado En este sacramento Con su cuerpo Y con su sangre Porque es cuando ellos Comienzan a recordar Es que así lo dijo Así lo dijo San Pablo En la carta A los corintos La primera carta A los corintos Es extraordinaria Porque San Pablo Precisamente Dice Es que a mi vez Yo Les digo O doy Lo que recibí Que el Señor Jesús En la última cena Dijo Este Pan Es mi cuerpo Este vino Es mi sangre De tal manera Que el Señor Jesús Hay que recordar Que es Dios Él no habló Con símbolos Estaba hablando De una realidad Y estaba hablando En la última cena El jueves Estaba hablando Precisamente De algo Que ocurriría Al día siguiente Él En la última cena De manera incruenta Está ofreciendo Su cuerpo Y su sangre Su vida toda Por la salvación De la humanidad Se está ofreciendo Como el Cordero Pascual Ya no la imagen Del Cordero Pascual Que los judíos Sacrificaban O que siguen sacrificando Sino Dios mismo El Cordero de Dios Que se ofrece Por la humanidad entera Esto es lo que ocurre En la última cena Los apóstoles Se dan cuenta Que en su voz Que en sus palabras Hay algo nuevo Diferente Pero no lo logran captar Del todo Van a ir Al huerto De Getsemaní Y perciben Que hay algo En el Señor Jesús San Lucas Incluso nos va a decir Que sudó sangre Pero los apóstoles Se duermen No están en la misma Sintonía No están captando Ni están viviendo Lo que el Señor Jesús Realiza en ese momento Y al día siguiente Cuando quizás en particular Juan El discípulo amado Ve morir En la cruz A Jesús Entiende Lo que es Este es mi cuerpo Este es mi sangre Que se da Como la nueva alianza Para la salvación De muchos A fin de cuentas De la humanidad entera Pero Será Junto con María Será En Pentecostés Será Será A lo largo de esta Vivencia cotidiana En donde los apóstoles Irán teniendo Y descubriendo Y experimentando Esta presencia De Jesús Vamos a imaginar Ese escenario Esa última cena Si Jesús entonces Toma el cáliz Toma La copa El pan El cáliz Vamos a Lo del cáliz Lleno de vino Lo eleva Pronuncia la palabra Que hoy en día Se repite en cada misa Se actualiza O sea Ese mismo escenario No es de que se repite Ni se Se actualiza Se actualiza Es una conmemoración El sacrificio de Cristo Es único Cuando él dice Esta es mi sangre Que será entregado Por ustedes Como pacto Como alianza Que Para los que no ocupan De ese vocabulario diario Que significa eso Bueno mira La alianza Y aquí hay que recordar Que los anillos También se les llama Alianza Es Algo que no se va a destruir Ese es el sentido De una alianza No solamente es una promesa Es una alianza Es algo en donde dos Hacen un pacto Que Humanamente Pues tiene que perdurar Y ese pacto En el pacto humano Se va a romper Sin embargo La alianza Que Dios hace Con el pueblo de Israel Y la nueva alianza Que Dios hace Con la humanidad entera Nunca se va a romper De parte de Dios Es nuevo Es eterno Y es sellado Con la misma sangre Del hijo de Dios El cordero de Dios Claro El término Cordero de Dios Porque hay personas Mi hija tal vez Incluida Que no entiende Como que un cordero de Dios ¿Qué significa? Bueno, habría que retomar O pensar que efectivamente Dios en su infinita pedagogía Fue preparando A la humanidad A través primero de un hombre Abraham A quien le llamamos El padre de nuestra fe A través de un pueblo Que se funda En torno a Abraham Abraham es el primero El primer hombre Que llega a tener Esta experiencia De un solo Dios Y es con Dios Es Dios Quien a través de Abraham Va a hacer una alianza Abraham es el padre De la promesa Es a Abraham Al que le promete Dios Que será padre De una gran descendencia Y es Abraham Al que le da solamente Un hijo Y le da un hijo En la vejez Y a este hijo Le va a pedir Que se lo ofrezca A Isaac Abraham Aunque no logra entender Porque dirá Bueno, yo soy ya mayor Y Dios me prometió Dice Mira las estrellas Cuéntalas Y así de numerosa Será tu descendencia Y pasan los años Y Abraham no tiene hijos Y bueno Llega a tener Isaac Y ya siendo un jovencito Escucha de parte de Dios Ofrécemelo Él dice Pues yo confío en Dios Y pretenderá ofrecer A su hijo a Dios Pero Dios le dirá No, no lo hagas Salvará a Isaac Pero es el padre Que ofrenda al hijo En este caso Humanamente Para obedecer a Dios Pero es Isaac Abraham Prefigurado Es una prefigura De aquello Que si será realidad En Jesucristo El padre ofreciendo Su hijo Para salvar la humanidad Para salvar a la humanidad Pero bien Luego hay que recordar Que el pueblo de Israel Llega a Egipto Que en Egipto Es esclavizado Y que será liberado Y que será necesario Que se ofrezca un cordero De ahí viene el cordero Y que con la sangre del cordero Las puertas Que sean manchadas Cubiertas con esta sangre Quienes ahí viven Serán protegidos De la muerte del primogénito Entramos ahí También una figura El primogénito De los egipcios Que muere Y ahora El primogénito De los israelitas Vivirá por la sangre En el caso de Dios La sangre del primogénito La sangre del cordero Es la que va a salvar A la humanidad Y vemos también Monseñor En el libro De Apocalipsis Sí Esa adoración al cordero El cordero de Dios Es como No es lo mismo La adoración al cordero de Dios Ahora presente en la Eucaristía Descrito un poco De que los ángeles cantando Y todos de rodillas Y tú Tú que fuiste degollado Para salvar a todas las razas Todas las naciones Y que le están adorando ¿Cómo es la adoración Que podemos hacer ahora Hoy en día Cuando Cuando queremos entrar a un templo Y adorar al Al hijo de Dios Al cordero de Dios Cuando nosotros leemos La Sagrada Escritura Tanto en el Antiguo Testamento O como ahora Cuando nos vamos Al Apocalipsis Y se habla del cordero Se nos están hablando De imágenes Que de alguna manera Nosotros hacemos realidad Cuando Celebramos la Eucaristía Cuando es el mismo Señor Jesús El mismo cuerpo de Jesucristo El que ofrecemos Al que le llamamos El Cordero de Dios Y el Apocalipsis Nos muestra Como que Una imagen De lo que podríamos llamar La Liturgia Celestial Mientras que En la Misa Lo que nosotros estamos haciendo Es esta Liturgia Terrena Que es un anticipo Del Cielo Cuando nosotros Estamos participando De la Misa Cuando estamos Comulgando Cuando estamos Ante Jesús Eucaristía Estamos anticipando El Cielo En la Tierra Por eso Cuando el Papa Benedicto Se pregunta ¿Dónde está el Cielo? ¿Dónde está el Reino De los Cielos? Va a decir Está en el Corazón De los Santos ¿Sí? Cuando Dios quiere Que entendamos Que Él nos ama tanto Que para entrar En contacto con Él No necesitamos Morirnos Sino que ya podemos Es aquí tener este Contacto con Él Y anticipamos El Cielo Y voy a poner Tres ejemplos La Virgen María La Virgen María En el día En que escucha El anuncio De la Ángela Ella tiene esta experiencia Del Cielo Ella es la primera Que conoce Este misterio De la Trinidad Entiende que Dios Es Padre Hijo y Espíritu Santo Y que habita en ella Cuando nosotros Somos bautizados Podríamos decir El Cielo Entra en nuestro corazón Pero Teresa de Ávila Y otros místicos Y contemplativos ¿No? Se pierden Por eso es de que Entran en éxtasis Pero Vivir estas experiencias Del Cielo No nos saca De nuestra vida real Y concreta ¿Eh? No Porque un santo Contemplativo Es profundamente Caritativo Es profundamente Solidario Con los demás Es profundamente Misionero Esto es lo que Nosotros tenemos que hacer Cuando logramos entender El plan de Dios Y nos ponemos a su parte Y dejamos Que él viva en nosotros Nuestra vida se cambia Y se transforma Pensemos En hechos de los apóstoles Donde se dice Que la comunidad Se reunía Para la fracción del pan Se reunía Para escuchar La enseñanza De los apóstoles Se reunía En oración Y nada faltaba A los que Participaban de ella La Entrar en la comunión Con Dios Es entrar En ese trato Podríamos decir Personal Pero Entrar en la comunidad Trinitaria Yo me uno a Dios Dios se une a mí Ese es su plan Pero además Me une a mis hermanos Pero Y yo quiero Ejemplificar esto Que yo digo El cielo En la vida De los santos Juan Pablo II Le preguntan Sobre Juan Diego ¿Qué día Vamos a celebrarlo A él? Se sabe que murió En junio Normalmente a los santos Se celebra el día Que mueren Y él dijo ¿Cuándo se le apareció La virgen a Juan Diego? El 9 de diciembre Las apariciones Serán En la tilma Será el 12 de diciembre Pero Por primera vez El 9 de diciembre Dijo Ese día Se celebra Juan Diego Porque desde entonces Él comenzó a vivir En el cielo Que hermoso poder vivir En el cielo Vamos a ir Monseñor a otro corte Acuérdate que usted Tiene muchas oportunidades Que Dios te da En todo momento En ese momento Dios te está invitando A llamarnos ¿Qué se puede hacer con eso? Pues apoyar al canal También deja usted Su petición Y con gusto Vamos a unir nuestra fe Con la tuya Y creer que Dios Todopoderoso Nos va a escuchar Usted puede tener La oportunidad De entrar en ese sorteo De ganar esos Valiosísimos folletos Disco Y boletos Para el siguiente desayuno De oración Un evento De María Visión Donde Dios Siempre, siempre Se hace presente Vamos a ir en el cielo Vamos a cerrar nuestros ojos Y contemplar un poco El Cordero de Dios Que entregó su vida Por nosotros ¿Para qué? Para que seas feliz Para que tengas vida En abundancia Vida eterna con Él Hoy te regresamos Jesús Eucaristía Centro de la vida cristiana ¿Qué tal la invitación? ¿Qué tal la disposición De tu corazón De abrirse tantito más? De dejar que Dios te revela Es un regalo Que Dios te puede seguir Abriendo los ojos de fe Para que usted pueda reconocer Esta riqueza que usted tiene Y saber aprovecharla Estamos escuchando un poco De cómo vivir la misa La adoración Qué significa La alianza Qué significa El Cordero de Dios Y ahora Vamos a aprovechar De Monseñor Pedro Agustín Rivera Que es el Encargado de la animación Eucarística De la Arquidiócesis Primada de México Es una nueva comisión Maravilloso Monseñor Que después tal vez Nos puede explicar un poco Pero Es una invitación Para la iglesia entera Para cada cristiano A vivir profundamente Estos encuentros De adoración Eucarística Qué se puede hacer Monseñor Cuando uno entra Un templo O sea Vamos pasito por pasito Porque yo sé Que usted está Muy profundamente Elevado En tu espiritualidad Pero hay los que están De pasitos de bebé Así que vamos a ir Como ejemplo Entro el templo Y qué hago Bueno mira Yo quisiera Unir en primer lugar La misa En la misa En la misa es donde Se hace presente Jesús Y es donde tenemos Que aprender a adorarlo En la misa Tenemos también Lo que tú estabas señalando La Sagrada Escritura La Sagrada Escritura La Sagrada Escritura La Eucaristía La oración Son esenciales En la vida De todo cristiano De todo católico De todo bautizado En la Sagrada Escritura Vamos a encontrar Como Dios mismo Nos habla Es Jesús Quien nos habla En la Sagrada Escritura Pero Jesús está presente Verdadera Substancialmente En la hostia consagrada Nos alimenta Y lo que necesitamos En la oración Que es un diálogo De amor De corazón a corazón Necesitamos como que cerrar Precisamente Este círculo Este vínculo Esta alianza Por lo mismo Como fruto De mi participación En la misa dominical Yo debo de adorarlo Y debo de buscarlo Sí En mi oración En casa Pero todavía mejor Si voy a los templos Si voy a la iglesia ¿Por qué pensar Que la iglesia solamente La voy a llenar Cuando voy a misa Los domingos? No sería mejor Que todos los días Estuviera llena La misa El templo Si ahí está Jesús Eucaristía Es el mismo Señor Jesús Si estamos diciendo Que orar Y contemplarlo Es anticipar el cielo ¿Por qué no preparar Esa hora de cielo? Por lo menos una hora O media hora A la semana de cielo En la iglesia Ahí donde está En el sangrario Puede estar expuesto Jesús Eucaristía Podría estar reservado ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Voy a misa Lo busco en la semana Cuando llegue a la siguiente misa Ya la tengo preparada Porque Jesús es la fuente Y el culmen De la vida Del cristiano No solamente el domingo Pero bueno Doy por hecho Que vamos a la misa Con mucha alegría Estamos preparados Estamos confesados Vamos a comulgar Del cuerpo Y de la sangre de Jesús ¿Qué es lo que yo Debo de hacer Cuando me pongo Delante de Jesús Eucaristía? Porque hay personas Que dicen Pues me aburro No sé qué hacer Este No, no sé cómo Lo primero Hay que recordar Que es un trato De amor Es un trato De corazón a corazón Yo debo de acudir Y ponerme Ante Jesús Eucaristía Amándolo Y podría decir Que los cinco Los diez Los quince minutos La media hora Debo de comenzarla Amando Y debo de terminar Amándolo Lo siguiente es Adorarlo Simplemente decirle Aquí estoy Y te amo Y percibo tu amor Es como A aquello Que ya le había sucedido Al santo cura de As Cuando le pregunta A un campesino ¿Qué haces? Cuando estás aquí Ante Jesús Eucaristía Y dice Lo amo Y me ama Lo miro Y me mira Después de esto Hay que pedir perdón Cuando reconocemos La grandeza De su amor Y todo su sacrificio No solamente perdón Por mis pecados Sino también Por los pecados De la humanidad Y después Como un cuarto paso Quizás Hacer alguna petición Nosotros normalmente Llegamos Lo veo ¿No? Ay Señor Mi hijo Ay mi trabajo Ay mi esto Ay mi aquello Y nos vamos Después de haber llorado Y nunca hicimos silencio Para escuchar a Dios No, primero me tengo que poner Ante el que me ha creado El creador de todo El que todo lo puede El que me ha redimido El que me ama Entonces amar Y dejar que mi corazón Se serene Para después Entonces disfrutar De esta relación Que me renueva Que me cambia Que me transforma Para luego pasar Pedir perdón Hacer mis súplicas Darle gracias Porque me escuchó Porque ahí estaba Porque el distraído Era yo Él no Él siempre me ha mirado Y me tiene bajo su mirada amorosa Y después retirarme Para decirle Pues gracias Señor Mañana o al rato Volveré Que bueno que tú No te olvides de mí Aunque yo me olvide de ti Pero lo importante es esto Y quiero decir Porque ayer Lo decía el Papa Francisco Que tiene algunos comentarios Extraordinarios Nos invita a adorar A Jesús Eucaristía Y dice Tengo que reconocer Que a veces Cuando voy En la tarde A hacer mi oración diaria De repente me gana el sueño Por el cansancio De las actividades Pero lo importante No es solo Lo que yo le quiera decir Es que yo me ponga Bajo su mirada amorosa Los santos Han experimentado El amor de Dios Lo han amado Y lo han dado a amar Por ejemplo Madre Marínez Teresa Como frase Y yo la he hecho mía Ella tiene Que todos te conozcan Y te amen Es la única recompensa Que yo quiero Dejarme amar por Dios Esa es la adoración Me pongo en su presencia Me dejo amar por él Le digo que le amo Y quiero trabajar Porque muchos También lo amen a él Qué bello Qué maravilloso Sentarnos Bajo su mirada de él A veces Nos falta la palabra A veces Hay mucho dolor En el corazón A veces Hay tantísimos problemas Que no sabemos Ni dónde empezar A veces no sentimos nada Pero qué importante Es tomar un tiempo Es como una ofrenda Qué le estás ofreciendo a Dios Tu tiempo Tu talento Qué importante Sería nada más Sentar Como si fuese posible Con tu familia Con tus hijos Darles este ejemplo Sentar En el templo En la presencia de Dios Sin hablar Sin decir nada Nada más Como práctica De decir Yo quiero estar contigo Y creo que en el corazón De Dios Es lo que más anhela Lo que más desea Es que del hijo Esta respuesta De decir No te voy a pedir nada Nada más Quiero acompañarte Quiero estar contigo Porque te amo Vamos a cerrar ese programa Con un canto hermoso Después vamos a rifar Esos premios Estos regalos Y vamos a pedir A Monseñor Pedro Agustín Rivera Una bendición especial A Monseñor Pedro Agustín Rivera Si fuiste Muy cerca de mí Oh gloria escondida Has venido hasta aquí Ya cae la noche En mi corazón No pases de largo No pases de largo Quédate Señor Reconocer te quiero En la fracción del pan Quita las ventas de mis ojos Para poderte contemplar Eres Jesús Eres Jesús El pan de vida Bajado del cielo Para mí Y ante tan sublime Milagro de amor Milagro de amor Rindo mi vida En adoración Eres Jesús El pan de vida Bajado del cielo Para mí Y ante tan sublime Milagro de amor Milagro de amor Rindo mi vida En adoración Pan de vida En adoración Tenemos mucho para agradecer Mucho para contemplar Mucho para comenzar A vivir Bendito en ese día A tomar Unas decisiones Importantísimas De no quedarte De no quedarte Ahí en el sufrimiento A solas De ir De reencontrarte En tu iglesia En tu parroquia En tu comunidad De recibir Esa bendición de Dios Y como no De después poder dar De lo que has recibido Gracias por haber estado Con nosotros Vamos a dar Los diez folletos Que ha puesto En este regalo En este sorteo Monseñor Pedro Agustín Nada más voy en orden Vamos a dar Tres, seis, vamos Cuatro más Vamos a enviarlo por correo Monseñor Muchas gracias Por habernos acompañado Vamos a estar orando Mucho por usted Y espero que Tengas María Visión Muy presente A los pies de la Virgen De Guadalupe Todos los días Claro que sí Y especialmente Esas intenciones Cuando quieres Monseñor Aquí tienes tu casa La bendición por favor Bueno muy bien Yo nada más quisiera Recordar que Seguramente Pensaremos Que nuestra Oración Y adoración Es imperfecta Yo voy a decir Bueno Si puede ser Pero que mejor Que entonces pongamos Nuestra oración Y la adoración En el corazón De María Podríamos decir Santa María de Guadalupe Mujer Eucarística Pon mi corazón En el tuyo Para que desde ahí Adore a Jesús Eucaristía El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre sus familias Amén Amén ¿Por qué no? Vamos Pau Con otro canto De despedida Que el Señor Les bendiga Y siga viviendo En este cielo Que Dios nos ofrece Presente con nosotros Nunca te dejará abandonado Dios te ama mucho Y nosotros también Tú eres la razón De mi esperanza A mis cuestiones das Respuestas y enseñanzas El más grande motivo De mi existir Tú eres el camino Tú eres el camino Que quiero seguir Tú eres la razón De mi esperanza A mis cuestiones das Respuestas y enseñanzas El más grande motivo De mi existir Tú eres el camino Que quiero seguir Tú eres el camino